La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dado sus explicaciones, manifiesto, una vez más, el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un tema de los partidos, no sé si alguien amenaza o advierte, en fin, debería explicar porque lo hace yo, desde luego, ni amenazo ni advierte. El Máster fue calificado con un 7,5. 21 de marzo, una exclusiva de eldiario.es destapa el caso. La presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo su título de máster con notas falsas. Caras serias desde la Rey Juan Carlos dicen todo se debe a un error. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática. 17 horas después, la presidenta rompe su silencio. Un acta que está firmada por las tres miembros del Tribunal Calificador. A medianoche y desde su despacho. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo. La universidad abre una investigación y fuentes se ve acorralada. Yo estoy siendo objeto de ataques feroces. En este asunto yo no he recibido ningún trato de favor. Como defensa, anuncia una querella contra dos periodistas de El Diario. Conmigo no van a poder. Pero las investigaciones continúan desvelando irregularidades. ¿Ella asistió a clase? No lo sé. No llevábamos control de asistencia de los alumnos. Pero entonces sí se presentó al examen. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. El director del máster lo admite. Reconstruyó el acta. Hay que reconstruir un documento. Literalmente. Yo reconozco mi culpa que le hice caso. El caso pasa a manos de la Fiscalía. En la Asamblea de Madrid piden un pleno extraordinario. Cifuentes explica... Hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster. Que yo hablé con la dirección del máster y con los profesores para ver de qué manera mi asistencia y mi evaluación se podía producir. Pero no convence. La presentación de una moción de censura en esta comunidad a la presidenta y al gobierno del Partido Popular. Impulsar una comisión de investigación. Espero que junto a PSOE y a Junto Podemos. Hace falta conocer la verdad. Con la oposición al cuello la presidenta se aferra a su presidente en la Convención Nacional del Partido. Yo no voy a dimitir. Seguro que esa pregunta me la iban a hacer. No voy a dimitir. Fuera la mafia de la universidad. La universidad se levanta contra ella. Que vote, Cifuentes, que no vote. ¡Divisa! Ciudadanos también. Que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa. Cifuentes sigue con su agenda. El director de los rectores promete llegar hasta el final. Su apoyo al rector de la universidad, Rey Juan Carlos, para llegar hasta las últimas consecuencias. Y Albert Rivera anuncia que el relevo está cerca. Espero que el PP me consta que está barajando eso, no la posibilidad de sustituir a Cifuentes. Y cuanto antes lo haga mejor para todos. Un futuro que queda en manos de Mariano Rajoy.